Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si acaso en el camino, me llegan a bajar Pauque tu suspiro, levanta de avisar Si acaso en el camino, me mandan el brazo Pauque tu suspiro, levanta de avisar Si acaso en el camino, me mandan el brazo Recuerdo su vida Pauque tu suspiro, levanta de avisar Si acaso en el camino, me mandan el brazo Pauque tu suspiro, levanta de avisar Si acaso en el camino, me mandan el brazo El camino, me mandan el brazo Gracias.